La sequía y su impacto ambiental La sequía es un fenómeno que se produce naturalmente cuando las lluvias han sido considerablemente inferiores a los niveles normales registrados A continuación, los efectos de la sequía En uno de los campos de Capilla del Sauce uno de los más afectados por la sequía y como vemos acá, paramos para visualizar este río que está aguada, por dicho que está muy contaminada y muy llano por la sequía ya casi no tiene agua por ejemplo, ahí vemos toda la tierra Hoy soñé con un mundo en armonía imaginé que no existe sequía y tanto dolor, oh Dios hoy caminaré por mi tierra no destruiré más su fauna me olvidaré de los que quieren su ruina me entristece la contaminación del ser humano hay que concientizar que nuestro planeta no aguanta más olvidémonos del dinero de erosiones más que a su suelo vas haciendo fortuna y el lugar te quedas sin hambre y es también las pasturas que están negros, marrones vos vas caminando y como que huela el polvo no es pasto no es pasto ya es como tierra es cuestión de 4, 5 días sí ya se empiezan a notar los campos antes eran marrones ahora ya son negros, gris simplemente las pasturas lejos no quiero volver que ya no quiero más cielo quiero aterrizar quiero descansar poder tocar el sol cerca me quiero ver que ya me da mi dulce luz quiero respirar quiero acarizar poder tocar el sol en florida en el campo como ven acá tenemos batillona papas y terneros el tema del pasto está seco no tiene nutrientes suficiente para que los animales puedan comer también tenemos que comprar fardo y otras cosas para que los animales puedan puedan engordar y puedan comer y puedan comer ah 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 Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante Puedes cambiar de rumbo si quieres que eso pase Puedes mirar adentro tu sentimiento El universo traerá tus sueños Cambiar el mundo empieza por ti Las cosas más escasean un poco La lechuga y la selga ¿Cuánto por ahí ha aumentado la altura del mundo? Un 20% más o menos ¿Qué motivo se produce la sequía? Por la falta de lluvia en un periodo prolongado También hay agricultores involucrados Como lo son el calentamiento global El cambio climático Y el efecto invernadero Los seres humanos también somos responsables Alerta El futuro de nuestro planeta Depende de ti Si tú no cambias nuestros hijos sufrirán Si tú no cambias el planeta llorará Si tú no cambias la vida se extinguirá Cambia, cambia, no lo dudes Cambia, cambia, es el tiempo Cambia, cambia, es la vida Que corre un beso Si tú no cambias nuestros hijos sufrirán